Hola amigos, soy Yero39 y en el día de hoy vamos a ver un tema de customización de iconos que han sacado nuevos, la gente de Nobslab y parece que está interesante. Vamos a ver cómo se instala, para empezar, yo todavía ni lo he instalado sudo add apt repository, porque hay otras novedades interesantes creía haber solucionado el tema del brillo, pero a mí no me funciona y si no funciona, no lo publico porque puede que a otro le funcione pero si no tengo yo la seguridad que os va a funcionar, no os lo comento y me lleva un chasco la verdad, porque es un tema de los que la gente está un poquito mosca porque no hay manera de cambiar el brillo y había salido un repositorio, no un repositorio, un paquete en github con una forma de controlar el brillo estoy metiendo los comandos como son los de siempre, sudo apt get install pero ese tema en cuanto encuentre solución os la comento porque es una cosa básica, vamos pues ya está descargando el paquete, nos lo instala directamente el paquete de iconos y luego también he visto por ahí una forma de establecer un punto de conexión wifi para android pero tampoco lo veo muy claro así que lo he dejado correr son temas interesantes pero tengo que probarlos yo antes y ver que funcionan perfectamente para comentarlo si no, este tema de iconos no tengo ni que probarlo porque sé que va a funcionar porque es una cosa simple aunque siempre te puede llevar una sorpresa eso está claro a ver vale pues ya debe estar instalado pero hay temas que hay que probar y reprobar antes porque luego no vale de nada que os lo comente si luego a la hora de ir a utilizarlos estos iconos se llaman Ubuntu Style vamos a verlos pues estos son vamos a verlos en el launcher como customiza las aplicaciones tan bonitos son elegantes y originales también me gustan la suite de LibreOffice la deja bastante chula los navegadores también el de Mozilla está curioso el de Ubuntu One también este tema de iconos está chulo pues si os gusta ya sabéis Ubuntu Style seguiré mirando los temas que os he comentado también os modifica los iconos de la área de notificación pero bien queda bien lo único que veo con los cambios de iconos me hago un poco de lío pero en estos parece que se ve claro es como darle un toque de elegancia a los iconos de Ubuntu yo es que tengo la barra del launcher la tengo un poquito minimizada para que se vea para que me quepan más iconos y por eso proporcionalmente puede parecer más pequeñita es que la tengo puesta al mínimo porque la utilidad es la misma y así tengo más espacio en el en el escritorio pues nada más seguiré investigando estos temas que os he comentado he visto también otra cosa interesante que puede estar interesante pero tengo que estudiarla antes que se trata de como montar google nexus en ubuntu pero hay que hay que probarlo yo no tengo un google nexus y no me atrevo a meterme en camisa de 11 varas así que en el vídeo de hoy nos quedamos con este tema de iconitos que está chulo y hasta el próximo vídeo amigos un saludo y espero que os guste hasta luego nos vemos en el próximo vídeo para que nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver si nos vemos en el próximo vídeo con el próximo vídeo vamos a ver